Música Están en el cielo todos los absentes Se canten en paz de cuerpo presente Se canten en paz de cuerpo presente Están en el cielo todos los absentes En la vejumera fue el que comenzó El viejito Luis que hasta ahí llegó El viejito Luis que hasta ahí llegó En la vejumera fue el que comenzó En vez de claritas, tiran dos pilares Lope Juan Villegas y Moisés Linares Lope Juan Villegas y Moisés Linares En verde clarita, tiran dos pilares Sus padres y hermanos no se recuperan Del vacío que dejas aquí en esta tierra Francisco Javier, junto con la flor Te hice este regalo de mi corazón Los recuerdos son muy inolvidables Juan Ramón Romero junto a sus torpiales Juan Ramón Romero junto a sus torpiales Los recuerdos son muy inolvidables Fue don Pedro Ojeda un buen director De la vendedora fue su fundador De la vendedora fue su fundador Fue don Pedro Ojeda un buen director El chute también nos acompañó Cantando en la flor fue que se inició Cantando en la flor fue que se inició El chute también nos acompañó Don Pedro Cortés y Pedro Terán Se los llevó Dios y no volverán Se los llevó Dios y no volverán Don Pedro Cortés y Pedro Terán Dejaste un luto y un triste recuerdo De la misma gente era Luis Alfredo De la misma gente era Luis Alfredo Dejaste un luto y un triste recuerdo Antonio Roja fue un buen cantador Cantó con la yagüera también con la flor Cantó la yagüera también con la flor Fue Antonio Roja fue un buen cantador Quiero recordar a Luis Escalona Hace un recorrido por toda la zona Hace un recorrido por toda la zona Quiero recordar a Luis Escalona Esta grabación que queda en la mente En la eternidad de toda esta gente En la eternidad de toda esta gente Esta grabación que queda en la mente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!